Hola a todos. En este conjunto de videos vamos a resolver temas relacionados con el examen de física de nivelatorio tomado el 18 de agosto del 2022. Este es para el examen de ingreso al SPOL. El tema número uno que propusieron en ese examen refiere a lo que está relacionada con la unidad de mediciones y cifras significativas. Entonces, el problema está planteado como lo vemos ahí. El problema dice, de las siguientes operaciones selecciona aquella que le corresponda un resultado con mayor número de cifras significativas. Mayor número de cifras significativas. Cifras significativas las vamos a resumir o abreviar como CS para hablar de cifras significativas. Recordemos que cifras significativas es diferente a decimales. Son dos cosas diferentes. Eso va a ser importante al momento de resolver este tipo de problemas. Son cosas diferentes. Para poder identificar cuál de estas cantidades tiene una mayor cantidad o un mayor número de cifras significativas, deberíamos determinar la cantidad de cifras significativas de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a hablar para cada uno de ellos. En el caso A, dice 0.004200. No voy a considerar metros porque en este análisis no caben las unidades, entonces no lo voy a considerar en la transcripción. Pero sí sé que esto es por pi al cuadrado. Todo esto dividido para 5. Entonces, primero hacemos la operación del numerador. El numerador es un producto y cuando ustedes tienen un producto, el número de cifras significativas del producto es la menor cantidad de cifras significativas que tengamos. Es decir, nosotros hacemos el producto. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 cifras significativas. Independientemente de la cantidad de cifras significativas que tengan el numerador, dense cuenta que en el numerador tengo el número 5. Asimismo, cuando ustedes hagan una división, la cantidad de cifras significativas es el menor número de cifras significativas o en el numerador o en el denominador. En este caso, están dividiendo. Abajo tienen una cifra significativa. Entonces, al ser una división, van a tener como resultado un número con una cifra significativa. ¿Por qué el denominador tiene una cifra significativa? El numerador va a tener en este caso, dependiendo si lo escriben en notación científica o no, podrían expresarse esto como 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cifras significativas. Entonces, entre 6 cifras significativas dividido para un número de una cifra significativa, vamos a tener como resultado un número con una cifra significativa. Porque en la división se prevalece la menor cantidad de cifras significativas. Vamos a ver para el caso B, ¿cómo quedaría? Para el caso B tenemos la siguiente cantidad o la siguiente operación. menos 7.0005 por 10 a la 3. El newton, no lo voy a poner porque recordemos que no voy a considerar que son este análisis, más 1.2 por 10 a la 3, no voy a considerar kilogramos, que no forma parte del análisis, por 1.1234. Entonces, recordemos, primero hacemos la operación, multiplicación, el producto de estos dos, el producto de estas dos cantidades, tenemos 1.2 por 10 a la 3 por 1, es lo mismo que 1.2 por 10 a la 3, pero ¿con cuántas cifras significativas debe quedar? Cuando es producto, debe quedar con la menor cantidad de cifras significativas. En este caso tengo esta cantidad que tiene dos cifras significativas, por lo tanto la respuesta a este producto debería quedar con dos cifras significativas, es decir, 1.2 por 10 a la 3. Ahora voy a hacer la operación suma entre esta cantidad de aquí, menos 7.0005 por 10 a la 3, con esta cantidad de acá. Cuando ustedes hacen la suma, la suma siempre va a quedar en la menor cantidad de decimales. Esta operación suma que ustedes tienen aquí, les va a dar, si ustedes utilizan la calculadora, les va a dar menos 5.8005, utilizando la calculadora. Pero ¿qué ocurre? Cuando ustedes hacen la operación suma, se pone la respuesta en la menor cantidad de cifras, de decimales. O sea, aquí tenemos un decimal, la respuesta debería quedar en un decimal. ¿Cómo quedaría esto en un decimal? Quedaría menos 5.8. Y esta cantidad, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene dos cifras significativas. Entonces, hasta el momento vendría a ser el literal B. Ahora, vamos a ver el literal C. ¿Cómo quedaría? Literal C, vamos a ponerlo aquí, y dice 25 meganewtons, bueno, es lo mismo que ponga 25, sin considerar las unidades, dividido para 250. Entonces, esto tú puedes hacer aquí una simplificación, saco 25 A va de 25, 1, 25 A va de 250 es 10. Al hacer esta operación que tú tienes aquí debería ser 0.1. 1 sobre 10 es 0.1. Sin embargo, aquí en el numerador tenemos dos cifras significativas. En el denominador tenemos tres cifras significativas. Cuando haces división, la respuesta te tiene que quedar expresada en la menor cantidad de cifras significativas, es decir, dos. Aquí tengo una cifra significativa y aquí serían dos cifras significativas. En este caso sería dos. Ahora, esto lo elevan al cubo. De acuerdo al enunciado 3. Toda cantidad elevada al cubo debe quedar en la misma cantidad de cifras significativas, por lo tanto, esto sería dos cifras significativas. Tengo, en literal A es una cifra significativa, en literal B es dos cifras significativas, en literal C dos cifras significativas. Vamos ahora con el literal D. Literal D establece la siguiente operación similar a la de literal B, pero dice menos 7.0005 por 10 a la 3. Nuevamente, no considero las unidades, porque no forman parte de mi análisis, que haría más 1.20 por 10 a la 3. No considero kilogramos y por 1.0. 1.0 y no considero metros sobre sondas al cuadrado, porque no estamos haciendo un análisis dimensional en este caso. Nuevamente, primero hago la operación. Aquí tengo tres cifras significativas. Acá tengo dos cifras significativas. El producto debe quedarse expresado en la menor cantidad de cifras significativas, es decir, esto debería quedarse expresado en dos cifras significativas. ¿Cuánto quedaría esto? Te haría 1.2 por 10 a la 3. Luego de eso hacemos una suma con el término que está en la parte izquierda. Y eso quedaría nuevamente menos... Menos 5.800. O 5.800, en este caso sería así. 5.8. Igual, independientemente, 5.8 por 10 a la 3. ¿No es cierto? Porque igual por 10 a la 3 vendría a ser el término de potencia. Notación científica. Ahora, esto, al hacer la suma, debe quedar en la menor cantidad de decimales. ¿Quién tiene menor cantidad de decimales? Este número de aquí tiene un decimal. Entonces la respuesta tiene que quedarte en un decimal. Que haría menos 5.8. Puedes ponerle por 10 a la 3. Igual, en el análisis de cifras significativas, esto tiene dos cifras significativas. Similar a lo que estábamos hablando del literal venos. Recuerden que está planteado de la misma manera. La única diferencia es este término de aquí con este término de acá. En ambos casos, aquí queda con dos cifras significativas. Porque el producto queda expresado en la menor cantidad de cifras significativas, que es 2. Acá el producto queda expresado en la menor cantidad de cifras significativas, que es 2. Pero ahora, pues, este término de acá. Y finalmente analizamos el literal E. El literal E está dado por la operación de 2.005. Otra vez descartamos unidades. Que haría 2.005 sobre 3.67. Obviamente, por 10 a la 3. Entonces, al hacer la operación, esto en tu calculadora te va a dar 546.32 por 10 a la menos 3. Eso es lo que dicta la calculadora. Sin embargo, recordemos, en el numerador tengo, en este caso, 4 cifras significativas porque es 2.005. En el denominador tengo 3 cifras significativas, tal como está expresado. La respuesta debería que era expresado en 3 cifras significativas. Si nosotros expresamos esto en 3 cifras significativas, que es la menor cantidad de cifras significativas de esta operación, quedaría únicamente 546. Esto se aproxima a 546 por 10 a la menos 3. Y esta cantidad, tal como la ven ahí, tiene para su análisis 3 cifras significativas. Dentro del problema, lo que me están diciendo es, de las siguientes operaciones, selecciona aquella que le corresponda a un mayor número de cifras significativas. En este caso sería el literal E. Bien, este vendría a ser el problema número 1 de este examen de física final del 18 de agosto del 2022. Hay 20 problemas y vamos a ir revisando cada uno de ellos en los siguientes videos. Muchas gracias y... Música Música Gracias por ver el video.